Buenos días, maestros y maestras. Les pido que cierren nuestros ojos y empecemos ahora. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos cuides, que nos guardes, a nuestros familiares, a nosotros, que nos puedas bendecir. Ayudar en nuestras actividades de todos los días. Bendice al Señor Alcalde y a sus autoridades, a los alumnos presentes, a los maestros y a todos nuestros familiares. Y que te pedimos a los enfermos, a los pobres, desamparados que están por todo este mundo, tristes y sin un hogar donde vivir. Te damos gracias por las bendiciones, los alimentos y te pedimos que nos puedas enviar más. Solo eso te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De lejos te traigo, Guatemala hermosa, en el fondo mismo de mi corazón, ansias fraternales, perfume de rosas y un canto en que vibra profunda emoción. A continuación tenemos el ingreso de la Corporación Municipal y sus alcaldes auxiliares. Puestos de pie, por favor, en la posición correcta, observaremos este ingreso. También es acompañado por la bandera nacional y los alumnos abanderados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!